Hay amor A ti te debo esta tristeza Más también Te debo tantas alegrías Quiero ser Sincero en esta despedida Dudo que exista en esta vida Alguien tan grande Como tú Hay amor Aunque solo me ilusionaste No he de ser Quien hable mal De esto que hiciste Valen más Las cosas buenas Que me diste Y si ganaste O si perdiste Eso lo sabes Solo tú Hay amor Aunque estoy tan enamorado Ya me voy Esto resulta demasiado Sabes bien Que ahí me tienes Cuando quieres Pero también Sin mí No mueres Tú eres principio Y yo Tu fin Hay amor Me juro Me juro que Llamando No te diré Como Ni cuando Así como Te conocí No te diré Yo Tú Tienes Nostatic grass Un Fortale No te diré Que ahí me